Baby, dime tú cómo te lo digo, que no paro de pensarte, que soy adicto a besarte, besarte. Y en las noches, baby, cuando hace frío, ella se queda conmigo, haciéndole saber que todo eso es mío, que eso es mío. Baby, dime tú cómo te lo digo, que no paro de pensarte, que soy adicto a besarte, besarte. Y sigo yo pensando, baby, que tus amigas quieren que tú te quites de mí, pero eso no es así, no, no, tú lo sabes. Solo tú y yo sabemos lo que pasa aquí, pero no es normal. Lo que siento yo cuando la veo y esos besos que me ponen mal, que me ponen mal. Cuando hace frío no quiero, soy tala, la devoro como un animal, dale, baby. Y súbete, como la que ella ve, como singly por mi pie, yo lo sé. Me encanta la hermosa que tú te veas, y natural, bebé. Y ese amor que te hace es una gran mujer, ay, mami. Baby, dime tú cómo te lo digo, que no paro de pensarte, que soy adicto a besarte, besarte. Y en las noches, baby, cuando hace frío, ella se queda conmigo, haciéndole saber que todo eso es mío, que eso es mío. Baby, dime tú cómo te lo digo, que no paro de pensarte, que soy adicto a besarte, besarte. Ay, cómo la pasamos, nos descontrolamos, y del tiempo, mami, nos olvidamos. Ella quiere que se repita otra vez, dice que conmigo ella se quiere envolver. Tú lo sabes que tú me controlas, se pone bella, casi yo la dejo sola. La baby está triste porque tú sabiendo, bebé, que no dejo de pensarte ni a una hora. Haciéndolo tío, baby, me sentí feliz, estoy puesto pa' ti, no lo dudes. La pura realidad, baby, que intenté, mami, sacarte de mi cabeza y no pude. Lo más lindo que tiene la baby, soy yo, oíste. Baby, dime tú cómo te lo digo, que no paro de pensarte, sabiendo que soy adicto a besarte, iba a tocarte. Y en la noche, baby, cuando hace frío, cuando hace frío, mami. Ella se queda conmigo, haciéndole saber que todo eso es mío, que todo eso es mío. Baby, dime tú cómo te lo digo, ay, baby, dímelo tú, ja, ya. Porque al final de la jornada, tú eres la que controla. Y en la noche, baby, cuando hace frío, cuando hace frío, mami. Ella se queda conmigo, haciéndole saber que todo eso es mío, que todo eso es mío. Ay, ay, ma. Bonito, cool, el trivial, los más putos de la prissy y los más lindos que tiene la baby. Y entre sesenta, produciendo, oye, Apocalipsis, él está claro de qué lo cree. El Gucci Praca, Bjorki Bouti, Gregory School, el mollete de la molleta, Hensel HB. Cacheo Albert Show, The Monster, bonito, cool, bebé, el trivial, bebé, que tú lo sabes, baby, ya.